Con temática de la Venerable Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, el cartel de Semana Santa de San Roque 2024 ha sido presentado el pasado domingo en el edificio Fernando Palma. El autor del cartel es el artista sevillano Antonio Díaz Arnido, e inspirado por la Hermandad del Santo Entierro y la presentación ha corrido a cargo del sacristán de Santa María la Coronada, José Ángel Vázquez. En el acto estuvieron presentes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde de Tradiciones María Collado, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía José Luis Perales, el párroco José Miguel Sánchez Cote, además de miembros de las distintas hermandades, cofradías y asociaciones parroquiales y varios ediles de la corporación y numeroso público. El acto fue presentado por el sacristán de Santa María la Coronada, José Ángel Vázquez, y se contó con la ambientación musical del trío de capilla Salus Infirmorum de la línea de la Concepción. Se comenzó con el descubrimiento del cartel oficial de la Semana Santa de San Roque 2024 de manos del alcalde, el presidente del Consejo y su autor, el artista sevillano Antonio Díaz Arnido. El autor explicó que se trata de una pintura sobre tabla y que ha utilizado para su realización una técnica mixta. Además, indicó que aunque la protagonista del cartel es Nuestra Señora de la Soledad, también hay una alusión a la ciudad de San Roque representada por un skyline y por sus colores blanco y rojo. Por último, el pintor quiso agradecer la confianza depositada en él para la creación, además del cariño que ha recibido y la libertad creativa que le han dado. Todas cosas que se notan en su trabajo, del que ha disfrutado mucho. Lo siguiente fue la entrega de las pastas a las tres pregoneras de la Semana Santa de San Roque 2024. Pero antes de ello, el presentador quiso hacer hincapié en el que este año es la primera vez que son tres mujeres pregoneras y que el pregón del costalero ha sido organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías. La primera en recibir las pastas fue la pregonera del costalero, Mónica Córdoba, de la que el presentador indicó que lleva 22 años como hermana de la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima del Mayor Dolor y también de la Virgen del Carmen de Puente Mayorga. Además, la definió como una concejal cercana con el pueblo. Le entregó las pastas Daniel Benítez, Lara, vocal del culto. Acto seguido recibió las pastas la vocal de la Juventud del Consejo, Carmen María Gil, en nombre de la pregonera de la Juventud Cofrade 2024, Ana Isabel Ortega, quien no pudo estar presente en el acto. Aún así, el sacristán informó que Ana es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que pertenece a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores y que es una joven comprometida y un ejemplo de que existen jóvenes con ilusión de seguir con la Semana Santa de San Roque. Le entregó las pastas David Mangas, vicepresidente del Consejo. Por último, se entregaron las pastas a la pregonera oficial de la Semana Santa 2024, Almudena Santana, y de ella el presentador nos dijo mucho porque él será el encargado de presentarla el día de su pregón, pero señaló que sabe que su pregón ya tiene forma. Le deseó que lo disfrutara, que se refugie en el cariño que se le da y comentó que están deseando escucharla en su pregón. Le entregó las pastas el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales. Como momento final, el Consejo quiso agradecer la siempre disposición y colaboración del presentador y sacristán de Santa María la Coronada, José Ángel Vázquez, y por ello le entregó un detalle al secretario del Consejo, Juan Collado Marín. El acto ha sido organizado por el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías y han colaborado el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Tradiciones que dirige la Teniente de Alcalde, María del Mar Collado. Gracias. Gracias.